¡Ey! Si te suscribes, activas las notificaciones y dejas like en este video En menos de 5 segundos, te regalo 1000 de Robux Si has completado este reto, solamente vete a los comentarios y comenta Hashtag reto cumplido, signo de mas y tu nombre de Roblox Yo simplemente voy a ir a los comentarios y les voy a donar los 1000 de Robux Todos los días estoy haciendo directo donde pago los Robux Bueno, bueno, bueno chicos, ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy estamos aquí con suscriptores y me encuentro muy feliz, muy contento Porque vamos a enseñarles a cómo conseguir ropa exclusiva totalmente gratis Ya saben que todo esto lo estamos subiendo aquí al canal Todo lo nuevo que está saliendo en Roblox, en este caso es un gran evento En el cual ustedes van a poder conseguir ropa exclusiva Y pues yo se los traigo porque regularmente los eventos y esto quiero que quede entre nosotros Muy poca gente los hace Y pues vas a tener ropa diferente, muy exclusiva Así que... Pero bueno, como les comentaba chicos Si es la primera vez que ves uno de mis videos, ¿Qué esperas? Deja tu like ahorita mismo Estamos subiendo un montón de cosas ¡Ay! Se hizo de noche ¡Oh! Va a salir Chucky A ver, vamos a meternos acá a la casa Vamos a meternos a la casa Porque va a salir Chucky Todos chicos a la casa, vamos a una fiesta ¡Fiesta! ¡Fiesta! Pero bueno chicos, ya saben de que vamos a estar trayendo muchísimas cosas aquí al canal Vamos a estar trayéndoles una serie Y esto es novedad chicos Les quería avisar de que vamos a hacer una serie con mi hermana muy troll Pero no le digan Chucky Y pues nada, vamos a estar trayendo bastantes cosas Como les digo, se viene una serie con mi hermana Vamos a estar trayendo también Una de las cosas que muchos me han estado pidiendo que hice en Android ¿Para cuándo vas a traer aquí episodios con tu hermana? También se van a venir episodios de Roblox con mi hermana Y podemos estar trayendo muchísimas cosas nuevas Ya tengo ahí agendado muchos videos Y solamente les pido de que dejen su like ahorita Es más, dejen su like chicos Si les gustan los Robux Deja tu like si quieres Robux Si te gustan los Robux Si amas a los Robux Deja tu like ahorita mismo en este video Vamos a ver cuánta gente ama a los Robux Y también deja tu like Si quieres a tu mamá Deja tu like, deja tu like Y tu mamá va a ver este video Y te va a regalar Robux Pero bueno Vamos a comenzar con este video Bueno chicos, el video que les vengo trayendo el día de hoy Está muy de rechupete Pero antes de todo ya saben chicos Métanse a mi grupo de Android Fast Followers Ya por fin les buggeé el nombre Tiene 503 mil seguidores Ahí, miembros Únanse chicos para que Y pues nada, vamos a comenzar con este tutorial Para hacer este tutorial O para que tú puedas canjear Esta ropa que te digo que está regalando Roblox Lo único que tienes que hacer es venirte a los 3 puntitos Y picarle uno de estos cuadritos Así André, pero Pero ¿Cuál es cuadrito? Ya saben ustedes de que si le picas un cuadrito Este te manda acá Y como pueden ver dice André, pero eso ya lo canjeé Yo soy de pro Si, pero si tú te vienes acá Y le pones un poquito de atención Este rojo también es Que dice Liverpool FC Si, un grupo de fútbol Yo sé que a muchos de ustedes les gusta mucho el fútbol A mi pues la verdad Me encanta Y pues aquí podemos ver chicos Que Liverpool se ha unido a Roblox Y está haciendo este evento Que nos está regalando camisas Para que tú te pongas la playera de ellos Espero que sigan poniendo más equipos Y pues nada En este caso le tocó a Liverpool Y como pueden ver Tú puedes escoger la camisa que tú quieras ¿Cómo la pudo canjear Android? Pues aquí está un botón grande Que dice Obtene tu camisa Tú le picas Te va a mandar a una parte secreta del catálogo Y aquí chicos Vas a escoger la camisa que tú quieras Aquí como pueden ver Vienen los jugadores de este equipo Yo en este caso Escogí la negra chicos Me gusta la negra Ay no Me acabo de trolear ¡Ey no! Pero bueno Esto sin albur chicos Y pues Como les digo Es muy fácil conseguirlas Aquí puedes canjear Tú si quieres agarrar todas Agarra todas Más que pues Lo único que cambia es el número de atrás Pero bueno Yo te recomendaría agarrar el número favorito tuyo Y pues nada Ya que las agarres Te las pones Y te metes ahí a un juego de fútbol Y va a estar bien chido Van a decir Oh what the fuck Este vato trae playera Y parece O sea Y yo estoy seguro De que después van a valer Robux Así que Les recomiendo ahí agarrar su playera Ya saben que de repente Hay cosas en el catálogo O eventos Que hacen Roblox Y después las ponen de paga Para la gente que ya Después no les tocó El evento Después las tienen que comprar Así que vayan chicos Y reclamen su playera Otra Solamente también Les quiero avisar De que después de este video Ustedes van a estar viendo Nada más Y nada menos Que una serie de Minecraft Que vamos a empezar yo y mi hermana Ya saben como les había comentado Al inicio del video Voy a estar trayendo episodios Con mi hermana Así que Jugando con ella En Roblox Y en Minecraft Así que espero que les guste mucho Vamos a estar dándole duro Ya saben que tenemos una serie pendiente Con ustedes Que me la han estado pidiendo muchísimo De que André Cuando vas a traer La serie de Minecraft Ya por fin Ya se les va a cumplir Chicos Ya vamos a regresar Ahí a Minecraft Vamos a estar haciendo La serie Espero que les estén apoyando Con mucho like Ya saben chicos Dejen su like Si quieres a tu mamá Y tu mamá va a ver este video Y te va a dar regalar Roblox Si que es 2x1 Así que vamos Dejen su like chicos Y nos vemos En un momentito Porque van a pasar Como dos horas Después de que suba este video Obviamente Si ya vistes este video A lo mejor ya está el video Ahí De el primer episodio De la serie de Minecraft El episodio piloto Así que espero Que les guste mucho Y pues nada Ya saben Vamos a estar haciendo Mapas Vamos a viajar A dimensiones Con mi hermana Vamos a estar haciendo Muchas cosas divertidas Y por nada Me despido Con todos mis suscriptores Aquí Saúl El ultra El Tommy Y pues Muchos más Hay más Mellow Dancer Y pues nada Van entrando más Y más Y más Y pues aquí estamos Ahí en una fiesta Chicos Así que pues nada Nos vemos en la próxima Ya saben Dejen su like Suscríbanse Y chaito Ya saben que En la descripción Chicos Van a tener Mi grupo Para que se metan Ahí al grupo De Roblox Vamos a A unirse Para que Pues estén ahí Que hoy hay directo Pero no quiero que Liden a nadie Hoy hay directo En el canal Y pues nada ¡Suscríbete!